Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos a utilizar el recurso Página dentro de nuestro espacio en Moodle. El recurso Página nos permite crear una página web empleando el editor de texto. En una página se puede mostrar texto, imágenes, sonido, video, enlaces a internet y código incrustado. Las ventajas de emplear este recurso es que podemos actualizar constantemente el contenido sin tener que descargar algún archivo y será más fácil para los alumnos que utilizan tabletas electrónicas y smartphones acceder a la información. Comencemos a utilizarlo. Lo primero que deberemos de hacer es ubicarnos en nuestra materia y dar clic al botón Activar edición. Después, deberemos de dirigirnos al bloque en donde queremos incluir nuestro recurso y dar clic al botón Añadir una actividad o recurso. Ahora, deberemos de buscar la opción Página. Damos clic a Agregar y nos mostrará el espacio para configurar nuestro contenido. Primero, le deberemos de dar un nombre y de forma opcional una descripción. Es en el bloque Contenido donde deberemos de incluir toda nuestra información. Como se los mencioné al inicio, la página nos permite agregar todo tipo de material. Por ejemplo, puedo incluir texto. También puedo incluir enlaces. Por ejemplo, tendré que poner la palabra Enlace, seleccionarla, dar clic al botón de Hipervínculo y pegar el enlace al que quiero que lleven a mis alumnos. Seleccionar Abrir en una nueva ventana. Para que no cierre la ventana de Moodle. Doy clic a Insertar. El enlace ya está activo. Por otra parte, puedo incluir código. El código funciona de la siguiente forma. Deberemos de dirigirnos a cualquier página que nos permita compartir sus recursos por medio de código incrustado. Por ejemplo, YouTube. Una vez que seleccionamos el video que queremos que vean nuestros alumnos, deberemos de dar clic al botón Compartir. Y aquí nos aparecerá este ícono que simboliza el código incrustado y que dice Insertar. Damos clic, copiamos el código que nos da y ahora regresamos a nuestro recurso Página. Aquí deberemos de buscar el mismo ícono o símbolo de código incrustado que podemos encontrar en este lugar. Damos clic Y pegamos el código que acabamos de copiar. Damos clic a Actualizar y listo. El video ahora se mostrará directamente en la plataforma sin necesidad de que los alumnos naveguen por otras páginas. Muchas otras herramientas nos dan la opción de código. Por ejemplo, Genially, en el momento de compartir, nos muestra también este símbolo que se llama Insertar. Podemos copiar el código, ir a la página de Moodle y volver a hacer el mismo procedimiento. Actualizamos. Los alumnos podrán ver nuestras presentaciones de Genially dentro de la misma plataforma. Esto sucede también con otras herramientas como Canva y presentaciones de Google. Ahora que ya sabemos utilizar códigos, también debemos de saber que se pueden subir materiales que tengamos almacenados en nuestra computadora. Por ejemplo, archivos. Para esto, esperamos de ampliar nuestra pantalla, escribir el nombre del archivo, seleccionamos la palabra, damos clic al botón de Añadir hipervínculo y damos clic a la opción de Examinar. Aquí nos aparece el selector de archivos disponible en todas las páginas de Moodle. Damos clic a Seleccionar de archivo y ubicamos el recurso que queramos subir. Subimos este archivo, insertamos y listo. Ya está dentro de nuestra plataforma, sin necesidad que añadamos un recurso archivo. Muy bien, al finalizar, guardamos cambios y mostramos. Podemos ver que está nuestro texto, nuestro enlace, nuestro archivo, que se descarga automáticamente, el video que incluimos con un código y también la presentación de Genially que incluimos igualmente con el código. Te invitamos ahora a explorar todas las opciones que este recurso tiene para ti y sacarle el máximo provecho. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!